Pronto anhelo ver a Cristo en las nubes viniendo ya. Todo el gozo será sublime, coronado de gloria está tu esposa bien amada, la adorada del Señor. El desierto será tomada en los brazos de su Señor. Es mi Señor, todo el gozo celestial será eterno. Yo espero ese día en que Cristo volverá en mi Señor. La morada de los millones redimidos del Señor. Alabanza dan al Cordero, santo, santo al Redentor. El Cordero inmolado en su trono ahora está. Desde allí a las naciones con justicia reirá. Es mi Señor, todo el gozo celestial será eterno. Yo espero ese día en que Cristo volverá en mi Señor. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y todo aquel que oiga diga, sí, ven Señor Jesús. Todo el gozo celestial será eterno. Yo espero ese día en que Cristo volverá en mi Señor. Ven mi Señor, ven mi Señor, ven mi Señor. Ven mi Señor, ven mi Señor. Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor. Satisfecho yo estaré junto a ti, Señor. Junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Junto a ti quiero vivir. Junto a ti, aunque en este mundo cruel. Quiero serte siempre fiel. Qué bien, oh, qué bien. Fíame, oh, qué bien. Fíame, oh, qué bien. Oh, qué bien. Junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero estar cerca de ti. Junto a ti quiero vivir Diario andar cerca de ti Junto a ti, Señor, junto a ti Junto a ti, Señor, junto a ti Y muy pronto en su mansión Nos daré de su comunión Quiero estar cerca de ti Junto a ti quiero vivir Diario andar cerca de ti Junto a ti, Señor, junto a ti Diario andar cerca de ti Junto a ti, Señor, junto a ti Como crece el manzano en el valle En el tiempo de la primavera Como luce el sol al ponerse En el tiempo de la primavera Así eres tú en mi ser, en mi corazón Eres tú la única flor Eres tú la única flor Cuán hermoso es el lirio del valle Majestuoso es el lirio del valle Es la voz de mi amor Es la voz de mi amado tan dulce Cual perfume que todo lo infunde Oh, gloria a Dios En mi ser, en mi corazón Su perfume es mi primor Su perfume es mi primor Su perfume es mi primor En la cruz En la cruz una vez fue maldita Mas la tierra ocultar le doy Del sepulcro subió victorioso Oh, gloria a Dios En mi ser, en mi corazón Cuán hermosa es su voz 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 Ojalá que ahora fuera su venida Ojalá que hoy viniera el Salvador Que las puertas de los cielos se abrieran Y lloviera con mis ojos al Señor Que las puertas de los cielos se abrieran Y lloviera con mis ojos al Señor ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de dolor? Sin Cristo tardas más ¿Qué voy a hacer? Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo enviarnos ya Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Que a Jesucristo enviarnos ya Que venga a levantar su pueblo Si las nubes que llevaron a mi Cristo Escuchara mi pregaria desde aquí Yo les diría Yo les diría Las nubes vuelvan bien ligeras Tráenle a él O si no, llévate a mí Yo les diría Las nubes vuelvan bien ligeras Tráenle a él O si no, llévate a mí ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de dolor? Sin Cristo tardas más ¿Qué voy a hacer? Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo enviarnos ya Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo enviarnos ya Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Llevados a vivir la eternidad Presiento Presiento De todas las naciones estaremos Unidos Jamás recordaremos lo sufrido Pues todo lo anterior pasó al olvido Viviendo para siempre en su mansión Es todo realidad lo prometido El gozo en el Señor es ya completo Toda su gloria refurgente en medio nuestro En armonía estaremos adorando En quieta comunión Si en la cruz por nosotros fue inmolado Toda la honra y la gloria sean suya Aleluya Aleluya La honra y la gloria sean a Él Si somos todos unos en su cuerpo En tierno amor Al contemplar su anverso El universo entero sentirá La eterna adoración La vida y la paz están seguras Pues ya no hay temor al mal Que las destruya Aleluya Aleluya La honra, la gloria, el poder y la alabanza sean a Él En cielo y tierra nuevas estaremos Y el día jamás tendrá final Porque la noche no existe La muerte y el pecado sepultados Solo hay felicidad a nuestro lado Glorioso es estar con el Señor En dulce comunión con nuestro amado El gozo en el Señor es ya completo Toda su gloria Toda su gloria refugente en medio nuestro En armonía estaremos adorando Cuando inquieta comunión Si en la cruz por nosotros fue inmolado Toda la honra y la gloria sean suya Aleluya 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 La honra y la gloria sean a Él Si somos todos unos en su cuerpo En tierno amor Al contemplar su anverso El universo entero sentirá La heredera adoración La heredera adoración La vida y la paz están seguras Pues ya no hay temor al mal que las destruya Aleluya 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 Por nada que al fin en mi vida tendré, por esa jornada han seguido mis pies. Las nubes a veces ocultan el sol, pero siempre alumbra la luz del Señor, pero siempre alumbra la luz del Señor. Los cielos te alegran al verme pasar, las aves que cantan me inspiran cantar. No todo es tristeza, no todo es dolor, siento en mi jornada perfume de flor. Siempre en mi jornada perfume de flor. Yo voy caminando solo por la fe. El guía mis pasos y afirma mis pies. La estrella me guía por doquiera que voy. Y el Espíritu Santo me impunde valor. Y el Espíritu Santo me impunde valor. Los cielos se alegran al verme pasar, las aves que cantan me inspiran cantar. No todo es tristeza, no todo es dolor, siento en mi jornada perfume de flor. Siento en mi jornada perfume de flor. Si yo hablase las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, nada soy, nada soy. Si entregase mis bienes para los pobres y no tengo amor, nada soy, nada soy, nada soy. El amor esconde el Señor. El amor esconde el Señor, el amor, ese amor con que un día Cristo nos salvó. El amor, el amor, el amor, el amor. Si entendiese misterios y todas las ciencias y no tengo amor, nada soy, nada soy, nada soy. Nada soy, nada soy, nada soy. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy, nada soy, nada soy. Nada soy, nada soy, nada soy, nada soy, nada soy, nada soy. El amor, el amor, el amor, el amor, ese amor conté un día Cristo nos salvó. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Si tuviese la fe de trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy, nada soy, nada soy. El amor es sufrido, también es benigno, y mi Dios es amor, y Jesús es amor, es amor. El amor es don del Señor, el amor, ese amor con que un día Cristo nos salvó. Salvo el amor, el amor, el amor, el amor. El amor. Yo no estaba, Señor, en Palestina, cuando tu madre llena de ternura. Al compás de los signos celestiales, ella te besía en su cuna. Yo no vi la estrella que en la noche señalaba el camino hacia el establo Tampoco oí aquella voz del cielo que dijo, este es mío amado Esta es la historia más bella que imploda mi vida, jamás escuché Ahora te entrego mi vida, mi paz os bendiga, Jesús mi Señor No te vi sanar a los enfermos, ni tornar los muertos a la unida No te vi regresar de la tumba, ni en temprano al despertar el día No contemplé tu majestad gloriosa, ni tu ascensión al reino de los cielos Y pude oír en la ruta hacia Damasco, diciendo Saulo, porque tú me persigues Esta es la historia más bella que en toda mi vida, jamás escuché Ahora te entrego mi vida, mi paz os bendiga, Jesús mi Señor Que me importa que no haya presenciado tus milagros en tierra, Galilea Tus heridas que no haya yo palpado, como Tomás antes lo hiciera Y hasta el fondo de mi alma has transformado, el oír y el sentir del Dios amado Que con su sangre mi pecado se ha borrado, y por su gracia al cielo tengo entrada Esta es la historia más bella que en toda mi vida, jamás escuché Ahora te entrego mi vida, mi paz os bendiga, Jesús mi Señor Ahora te entrego mi vida, mi paz os bendiga, Jesús mi Señor Oh mar azul, tú cuentas grandezas de Dios Oh mar azul, tú cuentas las glorias de Dios Los cielos, los cielos tan inmensos, estrellas, luna y sol Todo mi Dios lo ha creado, lo que tiene el universo sin fin La naturaleza, obra de sus manos, las aves que vuelan, el niño que llora La lluvia que cae a toda la tierra, sacia nuestra sed, obra de sus manos Oh río cristalino, no puede hablar, pero sé Que toda esa belleza, la ha puesto mi Dios en ti Oh río cristalino, no puede hablar, pero sé Que toda esa belleza, la ha puesto mi Dios en ti La naturaleza, obra de sus manos, las aves que vuelan, el niño que llora La lluvia que cae a toda la tierra, sacia nuestra sed, obra de sus manos La naturaleza, obra de sus manos, las aves que vuelan, el niño que llora La naturaleza, obra de sus manos, las aves que vuelan, el niño que llora Esclavo era yo sin esperanza Esclavo y condenado a morir Pero Cristo pagó esa deuda que yo debía y no podía cumplir Ahora canto porque libre soy Y yo sé que Jesús quien me da la libertad No me deja caer de los brazos de él Pues me ama y me guarda en verdad Era triste esa vida de pecado Desprecios y engaños por doquier Sufrimientos a mil Sufrimientos a mil Sin por qué un vivir Pero Cristo de este mal libró mi ser Ahora canto porque libre soy Y yo sé que Jesús quien me da la libertad No me deja caer de los brazos de él Pues me ama y me guarda en verdad Me da la libertad Aunque para ti, amigo mío, no parezca haber un vislumbrar, Cristo vino y murió y por todo sufrió, acepta como yo es de cantar. Ahora tanto porque libre soy y yo sé que Jesús bien me dio la libertad. No me deja baer en los brazos de él, pues me ama y me guarda en verdad.